Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargeen Games, yo soy Stargeen y la información para Mortal Kombat de Nintendo Switch se va dosificando para nosotros. Finalmente tenemos las primeras imágenes de esta obra corriendo en Nintendo Switch, además de que ya se puede reservar vía el shop y nos dicen el peso que tendrá en formato digital, además de la descarga del día 1 que tendremos que hacer en formato físico, también han lanzado un trailer por separado donde le pegan un bananazo al Fortnite, además de que se confirma que la versión de Switch en formato físico aquí en América saldrá el 23 de abril. Sniper Elite B2 remasterizado ya tiene fecha de lanzamiento, se confirma el segundo torneo de Tetris 99, esta vez cambian las reglas, será a partir del 12 de abril. Todo esto y alguna que otra chuchería en este video de noticias, así que destapa tu refresco, agarra tu botana porque estamos a nada de empezar. Sin más que agregar, comenzamos. Arrancamos con un dato bastante interesante, resulta que Nintendo New York el día de mañana cerrará el segundo piso, no explicaron el porqué. ¿Podría ser por limpieza tal vez? No, eso lo hacen muy temprano antes de abrir o en las noches antes de cerrar. ¿Una reorganización acaso para que el público se sienta más cómodo? ¿Alguna reunión con inversionistas tal vez? ¿O grabarán un comercial? O podría estar a la vuelta de la esquina un Nintendo directo, todo puede pasar. Y es que el primero de ellos fue realizado con el presidente de Nintendo of America Reggie Philzime, el cual se jubilará el 15 de abril y dejará en su puesto a Doc Bowser. Muchos coinciden que un directo sería una buena forma de despedir a Reggie, el señor My Body's Ready. Y creo que estoy de acuerdo, además hay un montón de cosas que tienen que enseñar, incluyendo mucho de Mortal Kombat 11 para Switch. Esperemos que esto sea así. Y hablando de Mortal Kombat, de la noche a la mañana fluyó un montón de información para la híbrida, algo que nos debían desde hace mucho tiempo. Por eso dije al principio que a cuenta gotas arrojaban la información, porque lo más importante no es lo que nos dicen ahora, sino el gameplay. Todavía no ha salido, sin embargo ya nos ofrecieron unas imágenes, pero primero vamos en orden. Veamos el siguiente comercial. Estoy seguro que todos o la mayoría conocen a quien pateó Scorpio. No necesito explicar el tráiler, pero de todas formas lo haré para aquel que no haya entendido el mensaje. El soldado de rosa con la cabeza de unicornio es claramente una referencia al juguetito o piñatita de Fortnite. Al final el anuncio explica, traducido al español, batalla brutal en vez de batalla campal. Este comercial alemán colgado en Instagram es un aviso para todos los gamers que suelten por un momento el Fortnite y disfruten un videojuego de verdad. Bueno pues yo apoyo la moción, ¿y ustedes? Ahora sí, vámonos de lleno a la información de este juego para Nintendo Switch. Finalmente se puede reservar vía el shop. Contará con la versión estándar que costará 60 dólares y la versión de lujo que costará 99 que tendrá todos los DLC. Dicha versión premium contará con las siguientes características y cito. Combat Pack. El Combat Pack es la mejor forma de mejorar tu versión estándar de Mortal Kombat. Incluye 6 nuevos personajes de contenido descargable. Acceso anticipado por una semana a los personajes de contenido descargable. 7 aspectos de personajes exclusivos y 7 sets de equipamiento. La versión digital tiene un requerimiento de memoria de 22.5 GB. Mientras tanto la versión física, que es la que seguramente nos interesa a muchos, contará tan solo con 6.54 GB en el cartucho. Y el resto se descargará en un parche de actualización del día 1 que pesará ni más ni menos que 15.9 GB. 16 para redondear. En otras palabras, los de Warner no han agarrado el cartucho de 16 GB sino el de 8. Bueno, al menos los que ya estén decididos a comprar Mortal Kombat en formato físico, ya no tendrán que comerse esos 6.54 GB. En esta situación yo les recomendaría dos cosas. La primera, para desalojar espacio en la tarjeta de memoria o en la consola, vamos a empezar a archivar juegos pesados, los que no estemos usando. En mi caso yo ya lo hice, tanto para jugar Hellblade, que no va a venir en formato físico de momento y pesa 18 GB, al igual que con el Mortal Kombat 11 en formato físico. Y la segunda opción, si tienen dinero, cómprense una tarjeta de 256 GB. Les recomiendo de marca Kingston, original, a mí me han salido muy bien. Ha, qué locura. Y yo creyendo que me iba a alcanzar con una de 128 GB, qué ingenuo soy. Por último, Nintendo ha publicado en su canal oficial en YouTube un trailer de apenas escasos 30 segundos con algunas imágenes en modo portátil de Mortal Kombat 11. No se ve nada mal, aunque se nota inmediatamente el downgrade en comparación a otras versiones. Claro, también hay que tomar en cuenta que en el modo portátil el rendimiento gráfico reduce su impacto. Esperemos que muy pronto tengamos más gameplays que nos puedan sacar de dudas. En otras noticias, Sniper Elite B2 Remastered para Nintendo Switch ya tiene fecha de lanzamiento y es para el 14 de mayo. Esta versión remasterizada está bastante trabajada y se nota en comparación al original. Cuenta con absolutamente todos los DLC y tendrá un precio de 35 dólares, que por cierto ya se puede reservar en la eShop. La descripción de la obra dice lo siguiente. Con este juego los fans pueden regresar a Berlín y volver a una campaña épica ambientada en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la versión visualmente definitiva de Sniper Elite B2. Presentará nuevos personajes jugables, un nuevo modo de fotos, un modo multijugador en línea ampliado para hasta 16 combatientes, así como todo el contenido lanzado para el juego. Sniper Elite B2 Remastered se lanzará tanto en formato digital como en formato físico. Bueno, en mi opinión yo diría que tenemos 3 juegos importantes para el mes de mayo y sabemos que los meses de mayo no han sido precisamente gratificantes para Switch desde su lanzamiento. En realidad para este mayo tendríamos 5 videojuegos, que serían los 3 Resident Evil, el 1 remasterizado, el 0 y el 4, Assassin's Creed 3 remasterizado y finalmente este Sniper Elite B2. ¿Y ustedes gamers? ¿Qué videojuegos tienen proyectados comprar para el mes que viene? En más información, ¿no tuvieron bastante con el primer Grand Prix de Tetris 99? Bueno, pues en esta ocasión vuelve pero cambian las reglas y cambian para mejor, porque la última vez aquellos que ganaran su partida de Tetris 99 iban a competir para ser acreedores a los puntos de oro My Nintendo, 10 dólares en total. Ahora lo que tendremos que hacer es solo jugar, jugar para obtener puntos durante el torneo. Sin embargo, dichos puntos solo podremos conseguirlos a partir del nivel 80, es decir, que los que queden en lugar 81 hasta el 99 no recibirán puntos. Este es el comunicado oficial. La segunda copa máximo de Tetris 99 tendrá lugar el 12 de abril. Gana puntos de evento jugando partidas durante el mismo. Si quedas arriba, en una partida se te otorgarán más puntos y cada 100 contarás con un Tetris Maximus. Después del evento se notificará a los mejores 999 jugadores con la mayor cantidad de puntos del evento y cada uno recibirá 999 puntos de oro My Nintendo, el equivalente a 10 dólares. Si saben lo que quiere decir esto ¿verdad gamers? A practicar, a practicar, tenemos que practicar. No cabe duda que esta será una semana muy movida porque imagínense, el 11 que es jueves ya tenemos la llegada de Hellblade para Nintendo Switch. A partir del 12 ya empieza el torneo de Tetris 99 y seguramente habrá muchas noticias relacionadas a Mortal Kombat y sería bueno para muchos que hubiera Nintendo Directo, pero tragiquísimo para mí porque voy a estar corriendo, haciendo videos al por mayor, diciendo las novedades y toda la cosa. Hombre, y en estos momentos también estoy haciendo la serie de Turok, Dinosaur Hunter, o sea todo se va a acumular. La última y nos vamos gamers, se trata del mundo al revés, ¿cómo es esto? Bueno, ya saben que el 29 de marzo se estrenó a nivel mundial Yoshi's Crafted World, el cual terminó en primer lugar con 50 mil copias vendidas en Japón, muchos comentan que es poco. Está bien, en Reino Unido esta sería la segunda semana consecutiva en la que Yoshi's Crafted World se mantiene por encima del Tom Clancy's The Division 2, del Mario Kart 8 Deluxe, del FIFA 19, del Red Dead Redemption 2, del New Super Mario Bros. U Deluxe, del Sekiro Shadow Die Twice, del Super Smash Bros. Ultimate, en el bastión más fuerte que tienen Microsoft y Sony. ¿Quién lo diría? Nintendo ha vuelto carajo. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargate Games y si quieren formar parte del crecimiento de este canal pónganle un pulgar arriba a este video, compartanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... chao.